ya 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 esperá que tenga un micrófono en cualquier lado ahí está eso uchi acá está el concepto ¡el SEMPUY! como le va a SEMPUY para que no me arranca esto no me arranca el cerebro, de hecho a ver si me respondieron 40.0 antes de sacar el país adelante vamos, sale pesquetas loquetas y estoy en eso, boludo, avance ya más o menos lo tengo viene el Sima Uro ahí, trabajando por el Uruguay ayer Uruguay no, no no ganó su partido shame on you viene el salón el Ichi, ¿cómo está Ichi? ayer el Uruguay no rindió, viejo ¿cómo es eso, Sima? pero bueno, usted confíe que que bielsa, eh pero en mi code y mi code y pero otra vez más si no prendes el bot no va a arrancar el code uff estaban bastante estaban bastante cerrados los bolivianos se cansaron de pegar a ver, tengo el manual si bien estoy en clase B estoy en clase B para que necesito que me arranque el bot así me da el password hola Ichigo perdón que no lo haya saludado yo sé que estás ahí, Charmy yo sé que estás ahí, Charmy hola bueno, no estás ahí, Charmy pero estabas ahí, Charmy No, no puede ser, sería más de tranquilo Es que rebotó en el chat Yo sé que estás ahí, Botardo, Morgane, 2K7 Lo sé Y si no sos un bot, lo siento El chatbot es rebotón Ahí salieron todos los Salieron todas las weas Bueno, seguimos con Sportenberg Estamos en este juego de pesca muy bonito Che, vos sabés que el bot El bot del Del giftbot se rompe, boludo No sé qué hacer con eso No sé si volverlo a instalar O qué onda Pero se sale solo Arranca un toque Y después se muere No lo merecemos No lo merecemos Que me mate el barbas Pará que se me fue la Pero la put Dónde está el código Ahí está Es medio Me he hecho verga Desde ayer Pero ya estoy mejor Ayer está Ayer me sentía re mal Por eso corté a las 3 Porque podría estar Hasta un poquito más Pero me sentía re mal Me acosté un toque Y después cuando llegó mi vieja Tipo antes de las 5 Me acordé que jugaba a Argentina Porque si no hubiese seguido tirado Yo de la antenoche Me empecé a sentir mal Empecé a sentir como frío Así como Como que me voy a resfriar El Beto ¿Cómo estás Betardium? Che, Beto no tiene Saludo Charmy sí tiene Beto no tiene saludo Es más, me tengo que poner las pilas Y ponerle un sonido de entrada A cada uno de los De los vipers Vamos a ponerme con eso Un sonidito de algo De que les guste Por ejemplo Popeytos tiene el de Metroid Y pero salen enfermos Hace dos noches Empecé así como Con chuchos de frío Y después Ayer Me sentía mal Tengo que pensar cuál Capaz alguno De crono cortito Sí, ese 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 No, no hace falta Los vip No hace falta El que Quiera Que no sea vip Sí Yo como rington Tengo el ring de Sonic Bueno, al ichigo le voy a poner El ring de Sonic Cuando entra Dale, pasamelo por Discord Al ichigo le voy a poner El ring de Sonic Cuando se Pierde todo Bueno MQ MQ O PQ MQ 2 T T T W Igual siento así como Una molestia en la garganta Y la nariz congestionada Hola Don Machiavelli ¿Cómo le va, señor? Al final pudo terminar El otro día Me estuve lurkeando Estaba jugando El Tiny Toon ¿Lo pudo terminar? Porque después Me puse a hacer cosas Y no Lo terminé A ver Al extra T LK Y bueno Y ahora tengo como Un poco molestia en la garganta Pero Tranca Si ese terminado Pero me costó El último nivel Es lo peor de ese juego El juego es buenísimo El último nivel Del juego Es una basura Sobre todo La parte que va subiendo Con el Bien Seguimos con el Pescas Bien Shape El Japan Lake Bien Japan Lake ¿Qué tenemos acá? Ah, ¿qué dice? El Manuel del Japan Lake El Manuel dice lo siguiente Los tres puntos son Uno en la esquina Superior Derecha El otro en la esquina Inferior Izquierda Y esquina Inferior Derecha Bien Nunca supe Como la Hitgold Forbesse Que sale por las ventanitas Y el otro Que me costaba mucho Era el nivel De 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 la ciudad Ese me costaba Horrores Me costaba Me costaba horrores El nivel 2 Todavía no lo jugué En la manía Lo jugué un par de veces Pero no Nunca para pasarlo Ahora que tengo que Pero otra vez más Bien hecho Al otro que lo estaba viendo Alta gripe Me voy a pescar Alta gripe Me voy a pescar Para que me perdí Me voy a pescar No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No tiene chance, no tenía sentido pelear por el segundo puesto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, nosotros como residentes tenemos un... ¿Está en el trim del trencito? Puede ser, ¿eh? Ojo, no lo descarto. Ese me gusta, pero no sé qué onda. Sí, vos sí. Vos sí, traes más. ¿Sos hábil streamer con millones de Twitch? What? Ojalá, boludo. No estaría de vacaciones, estaría trabajando en este exacto momento. Bien, esto me sirve. Bien. Malísimo, a ver qué me dice esto. Ah, change the lure color according to weather condition. Eso no lo sabía, mirá. Ah, para eso sirve. Clear clothing. Ah. Dice, mirá lo que leí. Change the lure color according to weather conditions. O sea, que cambia el lure a cosa de las condiciones del clima. Dice, por ejemplo, una lure es silver, sirve para cuando está bonito. Y no sé qué está. A ver, a ver. Heavy rain. Dice, la luna. Dice, la luz. Dice, la luz. bien eso está bueno se come si no eso no se come se disfruta me hubiese gustado irme a buenos aires pero ya estoy ya estoy que estamos 13 ya estoy sin plata ya estoy completamente quebrado a ver si sirve bien mi resultado bien igual estoy levantando el abrace de de agarre dice heavy rain maldito fish no lo entiendo muy bien es como que me cuenta los últimos por lo menos 10 pescados y hace un promedio de peso algo así maldito pescadito tengo un acierto y determinado tiempo para hacer para pescar tengo desde las 6 de la mañana hasta las 7 5 de la tarde y tengo que capturar cierto y determinado pescado que son los black bass los otros no me sirven si ahí está y para ganar son dos eventos yo estoy recién en el cuarto y acabo de subir de categoría me cago éste me cago éste lo tengo que agarrarse así si no pierdo el 20 me cago éste me cago éste lo tengo que agarrarse así si no pierdo el 20 el lunes el lunes me hace perder tiempo era muy grande ya me parecía que era muy grande El Fitch, ¿cómo estás Fitch? Quieres que te pique todos los días Ay, boludo, me está matando la garganta Obviamente, no, igual es re largo el juego Igual no sé si me sirve esta, ché Voy a seguir con la marroncita Un Dragon Warrior de Pesca, decí No, vos no Otra vez no Igual, ya me doy cuenta por la sombra de los peces que vienen Cuáles son los que tengo que agarrar y cuáles no A veces me puedo equivocar, ¿no? Pero, por lo general, le acierto ¿Qué chico usa, güey? Ah, ese no sé Ese me da duda, güey Bien, este sí, uff Ese tiene pinta que es gigante Se está peleando de más, ¿eh? Venga ¡Vamos, boca! ¡Vamos, boca! Bien 5-3, bien, 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 bien 5-3, bien, 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 bien Bien, ese no me sirve Pensé que sí El porcino de la canción es nana nana batman Si nada 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 Good luck Maldita gripe Si Me parece que me iba a mover de acá Esa es la noche Pero nada es más ahí me voy Me parece que me iba a mover de acá Vamos a ver un cachito Ese chiquitito Ay boludo y ayer desbueno después de que llegó mi vieja en la tarde Me puse a tomar unos mates y me puse a limpiar boludo Porque le habíamos dicho que íbamos a limpiar Es una mugre Hay una tierra por todos lados No son chicos No me sirven los chicos Porque si no voy a empezar a tirar de esos Vamos por acá Bien Nos pusimos a limpiar y ahí medio como que transpiré un toque Entonces se me pasó un poco la congestión Pero ahora me estaba volviendo Así que anoche me tomé un ibuprofeno Bueno porque estaba muerto Pero no sale nada viejo ¿Qué onda con...? Me la vamos a probar con... ¿Cómo está el día? Heavy ring Bien Bien ¡Gracias! ¡Sonǵ Y ¡Ahí! No quieres saber nada, hijo Tiquiriquitin Tiquiriquitin Ok No aparece nada, viejo ¿Cómo querés que pesque si no? Si no aparece nada Maldita sea la pesca No estaría pasando nada, vieja El otro punto es allá arriba Vamos a probar allá arriba Si no vuelvo el primero Que fue en el único donde Salieron weas Oh No sé si vuelve a usar la carnada Marrón, me parece Esta no está funcionando, viejo Sale un pez, boludo ¿Pero qué onda, chavón? Hasta que no sale nada Vamos acá, no me quedó otra Catan Salin No sé si vete Amén Gracias por ver el video. 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 Ché, no sale nada, boludo. Qué choto, boludo. Había arrancado re bien, boludo. ¿Oice? No sé que no está apareciendo nada. No sé que no está apareciendo nada. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué hacer, boludo. ¿Por qué no? No sé. 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 Ah, vuelta. Gran videojuego eh Si no aparece en pescado como quiere que pesca Muy chiquititos Ese no me va a servir Gracias por ver el video No se que pasa con este juego Que no quiere pescar nada Tiene hasta los huevos Porque es así Ah encima había arrancado re bien Había pescado una gilada De como de 3 kilos boludo No, más Eh, sí De 5 libras Hasta los huevos Que Que no Aum Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sale nada, chabón. Pero nada de nada. Nada de nada. Estoy perdiendo tiempo porque no sale nada. Vamos a ver, vamos a otro lado. ¿Qué sé yo, boludo? El manual te dice una cosa y después pasa nada. No sale nada de acá. No hay nada. No sé, estoy haciendo algo mal yo o qué onda, boludo. Porque no, 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 no. Pego una, boludo. No. 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 No sale nada. No. 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 Estoy perdiendo el tiempo. No sale nada. esto es lo que me caga de este tipo de juegos que no te dice en que te estás equivocando o sea, tienes que probar 20 millones de veces resetear, probar 20 millones de veces no hay nada, no hay forma, no sale nada ni siquiera se asoma vamos a probar a probar que se yo ya no se ni que probar un corchazo no, jamás no, pasará algo con esto oh no, es la nave calamidad del rey koopa el valvulax, como esta don valvulax sale no irse de stream y volver a aprender a si le tiro a la red porque este juego me infló la boca hace 20 minutos que estoy tirando en la cosa y no pasa nada digo, el con el caja es igual pero no, no pican chabón no estoy haciendo nada que no hice antes no pican te juro que no pican estoy haciendo exactamente la misma cosa que hice los dos días anteriores no no concha de la verdad no sirve ese, no seas cagón echarle ARL pegando en el puerto puede ser llevarte impreso el nivel valvulax, claro hacete fichitas ahí oh, boludo, me voy a enfermar ok, andá buscando reemplazo porque me parece que no sé si llego mañana yo me lleve un password con eso estoy contento bien, bien hecho te juro que cada vez me siento peor boludo estoy sintiendo como me quema la garganta vieja me loco, no logro sacar nada una ira que me hierve la sangre y... pero otra vez más ¿sale prender fuego todo Wanda? sale no, 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 no no estaría entendiendo lo que está pasando porque no, ahora no sale mucha Babilonia el tío no, pero chiquitos no me sirven, boludo, los peces chicos ya salen peces que son chicos y encima no pican, boludo, gracias gran videojuego es hermoso eh, pez chico no sirve ay, no vi la hora ya perdí, perdí medio día tirando a la nada, boludo, que gran videojuego medio día perdí ya sigue siendo chico adiós y No, no, no. Qué buen videojuego, un videojuego de pesca donde tiene lagos que no tienen pescado, buenísimo. No, no, no. No, no, no. Sí, pero decidí estúpidamente no jugar. No, no, no. 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 Pujero que no entiendo. O sea, me pasó un día entero sin pescar nada, boludo, pero nada, nada de nada. ¿Qué andadito? ¿Hay algo que yo no estoy entendiendo o no sé, vieja? ¿Qué andadito? ¿Qué andadito? ¿Qué andadito? en el bojo, no entiendo, no entiendo que hace, de los del bojo, igual que va a ser. Que falso videojuego, por favor, boludo, que lindo un juego que te invita a pescar, que no pescas nada, porque no aparecen los pescados, increíble, boludo, una cosa de loco, nunca lo vi, boludo. Suerte, Don Bardo. No va a ser nada, boludo, o sea. Es chiquitito ese, no me sirven los chicos, de lo que parte no entendés, boludo. Tiene un partido de seguir campeón con el Villarreal, vamos, boquita. Pero siempre se te puede lesionar el 9, eh. Ante el partido. Música Música Gracias por ver el video. ¡Bien hecho! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Juego la concha bien de su puta madre! ¡Qué videojuego de mierda, boludo! ¡Metetelo en el orto al juego! ¡La concha bien de tu puta madre, boludo! ¡Qué juego choto, boludo! ¡Me tuvo una hora dando vueltas como un hijo de remil puta! ¡Ay, Dios, boludo! ¡Qué bronca que me da este juego sorete! ¡Boludo, venías bien, videojuego! ¡Venías bien! ¡Venías bien! ¡No puede faltar el pedazo de bosta de videojuego que es tener un juego en la NES, boludo! ¡Juego de puta! ¡Y está profeo grande, piti! ¡Bien hecho! ¡Qué juego de mierda, boludo! ¡Venía bien el juego! ¡No, pero tiene que ponerse rancio! ¿Por qué? ¡Porque sí, vieja! ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no me voy a poner rancio? Usted no aprende, ¿verdad? No, claramente no aprendo. Claramente no aprendo. Eh, PQ... Claramente no aprendo. Usted no aprende, ¿verdad? Todo lo que puede malir sal siempre mal es sal. Así que no sé qué estoy esperando. Usted no aprende, ¿verdad? No. Y sigo jugando a esta basura de consola. Basura de consola. Ven a jugar... Saturn como Nimrod, que la pasa bien. Con Choro Q. MQ-2-T... MQ-2-T... W... El Romer y sus resongadas prolijas. MQ-2-T... Ehhh... 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 Hola, Clayman. Eze está... Me voy a jugar... Atari Lynx, boludo. A ver si... No sé, boludo. ¿Sale de hacer la Atari Lynx manía? Me voy a jugar... Nintendo DS, boludo. Está facilita, esa. Me voy a estar jugando Choro Q o Coman Anko Baroque. Baroque... Baroque... ¿Qué pasó con el Baroque? ¿Qué pasó con el Baroque, boludo? Estaba rancio ese Baroque, boludo. Voy a buscar agua y vengo. ¿Qué pasó con el Baroque? Pinchona... Recibirle... MS-2... Sale de su pap . O sea. O sea, es... En el... 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 El patrón es en... en... en relación a las agujas del reloj. Ojo. Cuando está abajo me caga Ojo Ojo Ay boludo era muy fácil, que pecho frio que soy, chaboncí Era muy fácil Nooo, mirá el piñón que se comía El piñón que se comía Lo arruiné Lo arruiné, tres co Tres co, man Tres co Tiene patrones, pero también tiene Este Tenés Para sacar el golpe especial Por una vez en tu vida No la peché, chabon Tenés que hacer, como es Pegarla en un momento determinado Para sacar el golpe especial Y el golpe especial tirarlo en cierto otro momento determinado No sé si se ha entendido Ni yo me entendí Pero bueno, por ahí va Campeón Sí ¡Vamos, Foreman! ¡Fa-ci-lito! ¡Fa-ci-lito! 40 minutos Ya está, terminé Un poquito Desacelerada Desacelerada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y por qué querías hacerte eso? ¡Suscríbete! 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 porque me estoy muriendo me están matando la garganta buscá los juegos de put put si, me estoy me está picando la garganta dos manos me están muriendo la nariz no, acá no hace dos semanas que dejó de nevar y no nevo más pero si, está fresco tiene unas ganas de ponerse a llevar y no, acá no acá estuvo agradable así dos días seguido ahora ya está medio feo está como que quiere llover hay un poco de humedad a mí lo que me mata es que yo soy alérgico y estos cambios de clima así de que estuvimos así frío, frío, frío el schnauzer ahora está así como húmedo está subiendo la temperatura por ejemplo, ahora tenemos unos 5 grados hace una semana estaba en un grado menos uno refrescaba mucho a mí me a mí me los cambios de clima me matan ¿cómo le va al schnauzer? ¡mirá eso, papá! ¡uh! 6.4 acá está como húmedo encima bien, necesito 3 más así maldito que filte fish ¿para qué te di el big fish? la puta yo fail ah, ta madre que te falló este no me sirve este lo vamos a hacer este lo vamos a hacer asadito pescado asado hoy se come, muchacho ya que no llegamos a fin de mes hoy se come, muchacho se come pescado no me gusta pero bueno es comida lo siento acá por ejemplo acá en Tierra del Fogos hay mucha se practica pesca ¿no? y me acuerdo cuando vivía en la casa de mi abuela mi abuela le solían como era cocinera le solían llevar le solían llevar todo lo que es mejillones y pescado y toda la hueá que sacaban cuando algún conocido se iba a pescar el olor nauseabundo que largan los pescados y los mejillones ah, papá no te das una idea le sacó mis últimos 3.000 pesos para tirar de acá el lunes y ni sale sale no respirar el ultimado mejillo es que es que yo estoy haciendo exactamente lo mismo de siempre y el pescado no quiere agarrar la ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Bien, no quiero saber nada. Bien, no quiero saber nada. Bien, esto es Messi. Bien, no quiero saber nada. Bien, no quiero saber nada. Bien, no quiero saber nada. Ya estaba con el doble dragón de neve y me comí mal el bucle de la pantalla 3. Bien hecho, Eric. Bien hecho, Eric. Bien hecho, Eric. Quítate tú, Schnauzer. Ese bebé es muy bueno, boludo. Ese bebé es muy bueno. Bien hecho, vamos. Mis resultados hasta ahora. Un Black Bass de 7 y uno de 6. Me re sirve, boludo. Me re sirve. Una merluza bien grande. Qué casualidad. Más gente como Eric, menos como Yatus, sabe quién. Menos como Gasti, que deja tu juego. Dice, no, no, sí, sí. Y después no aparece a verlo. Más gente como Gasti, me re sirve. Pero no tenga miedo. Sacude la merluza. Hit del verano. Sacude la merluza. Sacude la merluza. No quiso. Ese sí es bueno. Ese es bueno. Podés volver a aparecer. Hacias así. Hacias así. Hacias así. Hacias así. Gracias por ver el video. No, ese no, ese no es chiquitito. No lo cierro. ¡Sí, lo gané ese! Sí, 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 sí. Lo gané, lo gané, lo gané. No, 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 no. 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 Qué rancio que estás. No, 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 no. Sí, es medio raro. Por eso te digo, viste, lo que funcionaba hace un rato, después no funciona. No, no, es chico. Ya me doy cuenta por la sombra que es chico. Gané... Cambié de clase. Porque vos tenés que llegar a clase A y ser el primero en el... En la clasificación. Son 200 puestos. Ya llegué al puesto 96, creo que me dijo. Son 200 puestos. No, no me sirves. No, no me sirves. No, no, no me sirves. El ascenso de muertito con el pescado arriba. Devil May 4. No me gustan mucho los Devil May Cry, bueno. Nunca, los tengo casi todos encima. No sé cuál me falta. Creo que me falta uno. No sé, no me enganché con esa saga. No sé, no me enganché con esa saga. David May 4. No sé quién necesitaba, ¿vale? Necesito uno más, boludo, si no estoy en la B. Capaz que voy cambiando de lugar, puede ser. No los terminen en la agua, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo? 10. No estoy tan mal de tiempo, voy a cambiar el spot. ¿Cuántos tengo? Tengo uno, dos, dos Dos Es como un tres pero para móviles Tengo uno, dos, dos Necesito uno más, chabón, pero no me aparece nada Pequeño 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adentro. Gracias. 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 ¿Existen las espirales? ¿Existen las espirales? ¿Qué muerte cancerígena que eran las espirales? ¿Qué? ¿Y de nuevo Fushi querés una espirales?. ¿Eroopuja que era internacional? Almenos seguidores venantos seguimos los extremos. Ah mira, no tengo ni idea Acá no necesitamos de esos cosos Bicho de mierda Ah, creo que ya estoy No sé para qué la largo más Data, a ver qué hora es 17 N1730 Mis resultados hasta la fecha BlackBass 7 BlackBass 6 BlackBass 5 BlackBass 2 Con esto creo que estoy Si no Se pueden ir todos bien A donde ya saben A pescar Si no les gusta A ver, me la juego No sé si está tan bien Pero está bien Va a ser el primer cosa Yo lo tomo Ya está Me quedo entonces Con este password Por las duditas Gracias, es el primer cosa A ver, me lo tomamos Graciasete ¿Qué paja tener que meter el password todas las veces que inicias el...? De bajistas negras, exacto. ¿Cómo era RR? ¿Qué onda Dimra? RR H H KQ K U Escuchando que me manda KQE Tengo que tomar medidas. VJ J F B FB X X Dije. R 5 C U V U V U H H H Q E R H Q E Q O P Q E J Z V Q Q Q Q Q Q Q Q AQ Q Q Q Q Q si acabo de anotarlo maestro R, R, H, K R, R, H, K R, R, H, K R, 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 R ¿Será una S? R, R, S yo capaz que lo vi con hoy ay la puta madre que me recontra R, R, M, L, P, R y ahora como porón hago para ver el Beodebol concha de su madre ahi lo tengo ahi lo tengo R, 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 H, K Ah, era una N, no una B ¿Por qué me puse una B? Era una N Bien hecho, Romero Era una N, no una B ¿What? Ah, el 5, ya está Ahora sí, bien hecho No estoy cualquier cosa Sí, ya está Japan Lake, tengo hasta las 6 de la tarde Bien hecho Participante, estoy 91 Tendría que llegar, por lo menos A nivel 60 60 Que fiaca que tengo Ah, no vi el tiempo No vi el tiempo No vi el tiempo Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? No, la alfombra la tengo, hay que ver si funciona. No, la alfombra la alfombra la alfombra la alfombra. Gracias por ver el video. Bien hecho, la tiré a la arena la tiré. Esta parte de acá arriba, que supuestamente el manual te dice, no, si este es un tremendo lugar, nunca pesqué nada. Buah, pa' que hablo, ¿no? No, la alfombra la alfombra la alfombra la alfombra. No, la alfombra la alfombra la alfombra. No, la alfombra la alfombra la alfombra. No, la alfombra la alfombra. No, la alfombra la alfombra. maldita sea bien bien pescadito los que viven los peces el maná claro realmente dije no vamos vamos a estar acá guiño guiño venga ese es grande ese es grande decime que eso es grande ese gigante 74 me sirve y no vi la no vi nada sin tarado no es que tengo una sirena roma no ¡Suscríbete! 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 Dale, ya estás acá. Ya estás acá. Vení. Welcome, Hitaminton. Nooo, ¿por qué? ¿4-7? ¡Me costó un huevo sacarlo! El hombro normal que dormí. Tongo, pero Tongo. No estoy mirando lo que tengo que mirar. Y estoy haciendo puras pagadas. No estoy mirando lo que tengo que mirar. No estoy mirando lo que tengo que mirar. No es que de mirarme Este lo agarro porque si no se pierdo el lure Si no, ni lo agarro Voy al baño y vengo Me estoy haciendo del pis ¿Eso es todo? El árbitro no lo quiere terminar Sí, carajo, lo gané Quiero llorar Quiero llorar Le gané ¿Qué? Mi evil power is gone Y me choqué contra la pared Pero te das cuenta No te choques contra la pared ¿Qué está pasando? Morite Uy, me pegué solo Pero para de correr Maestro ¿Hice glitché? ¿Juego? ¿Qué pasó? Sí Lo gané Lo de Duncan Lo de Duncan me acordé que cuando se va con Marian Me caga todos los ítems que tenía encima Y en una de esas equivocaciones puede que tenga la daga del druida Y que no puedas Si no tienes la daga del druida no podes matar el esqueleto gigante Que te lo cruzas dos veces Una no lo peleas y te vas a la mierda Y la segunda vez cuando lo peleas I always fulfill the father No, you can do my rest A long nightmare A long nightmare Cep Claro que si En tu cara Robin Hood Vamos Juego terminado Número 53 Ya tengo 60 No, 59 juegos pasados Ay, no Bien, esa puerta no Hijo de puta Mirá, venía Mirá, venía Va, roto Ah Vamos, carajo Si con todos los días supero 3 o más entonces por lo que llegaría a las 3 de media de video, si ¿cuánto hay que ver? GG ¿dónde está el coso? GG ¡Vamos! 50 minutos 52 segundos Darwin Duck es el juego número 16 de NES contador, vamos a poner contador, número 16 ¡Vamos! 50 minutos 52 segundos es el juego número... ...perdí... ¡No! No perdí, nada de perder, nada 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 de perder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vemos en el infierno, Mrs. Spagman! Volvi, ¿estás ganando? ¡Nos vemos en el infierno, Mrs. Spagman! ¡Vos y toda tu prole de pelotitas! ¡Ay, boludo! ¡Qué difícil, chabón! ¡Qué tensión! Sí, pero esto sigue ¿De qué? ¿De qué algo? ¡GG! ¡Giiii! Asco Vamos, vieja Vamos, vieja Vamos, vieja Desafío superado Troes No puedo, es que viene el receto Lo puedo romper La cucha de mi madre Que alegría Satisfacción eterna Dale Se puede morir, señor Se murió Se puede morir Lo gané Lo gané Sí, haría 8 clear Que hay un área más Claro que sí Claro que sí Sí, señor No, no, no Vamos, capitán Vamos, carajo Vamos Vamos, comandante La cucha No va a ser No puede morir No puedo creerlo No puedo creerlo Se muere No se vieja No se quiere morir Hijo de puta Si Si Lo gané Si Y ahora Si 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 Buenas Buenas Perdonen Porjito El blog road Afro como van Me fui a buscar algo porque me estaba cagado tanto No No Porjo ¿No? 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 Pero te lo recuerdo bien, ¿no? Si Y eso que está desactualizado, tengo que actualizarlo, me faltan un montón de los que gané. Los últimos por lo menos seguro faltan. Bien. Preparándome para ir a entrenar a pagar el bien hecho, yo esta semana, la semana pasada y esta me hice el pelotudo, no fui al gimnasio, pero ya mañana si voy ahí, va si me siento bien. En realidad, me parece que me estoy por enfermar. No. 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 Que forma, que forma, que forma, que forma, que paretas簡単. Since my body is coming out. No me esta saliendo un solo Blackbuzz. Te están saliendo pure de esto. Es parte del padel Dale, basura, me haces perder el tiempo Bien, ahora tengo que ver cómo está el clima El manual me dijo otra cosa Mirá lo que me dice el manual Hay dos tipos de lures De anzuelos Los que flotan y los que se hunden Los que flotan son buenos Para las mañanas Y los atardeceres Y los que se hunden Son buenos para cuando el Black Bass Se va a la parte baja Del lago Ahí entendí lo que me decías Bien, bien, eso es bueno Entonces, a ver qué tenemos Cloudy Cloudy, son las 9 de la mañana Vamos a elegir Este Porque no sé, porque sí Vamos a probar Chico Bien, ese dato es importante Y ese dato es importante Chico Y eso es importante Tres libras, perdón. Necesito más grande. Oh, qué puto refrio que tengo, boludo. Gracias. Yo lo sabía. Chico. Chico. Mejora. ¡Víjalo! 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 No quieres saber nada ¡No quieres saber nada! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale vieja. Y si te ocurra robarme... Y lure... Te tengo... Te tengo... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, cuatro o dos más o menos. Gracias. 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 nosotros. Gracias. 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 Ah, ahora son todos chiquitos, ¿qué le pasa? Pero ¿cuántas veces se va a comer el mate? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Yo tengo unos bizcochitos ahí. Más de 14 orejos. Más de 14 orejos. Y ahora son las que no se va a comer el mate. No puedes añadir el mate. Más de 14 orejos. Más de 14 orejos. Fío de olvido tengo que comer sana, ufff, termino el alcohol bien hecho, oichi. Hace rato no tomo alcohol, y si tomo, tomo una o dos cervezas y más de esa vez. Yo, que mal ichi. Yo la verdad que no extraño tomar, antes tomo, lo felicito, salió campeón, Villarreal a la Europa League, a la Champions League, bien hecho. ¿Pulli figura? Bien hecho. Bueno, termina más esto. Tome el agitante, pero a veces no. No, yo no tomo esas cosas. Chino no come eso, vi en 5-6. Ahí vengo. Voy a buscar algo para... Y deportivo, ¿no? Porque justo en ese sport center están todos los juegos falopa, onda pulsito, juegos de invierno, olimpiadas y weas así. Hay uno solo que está bloqueado. Pasando a ver un ratico, que grande, aleatorio. Lo perdí, que pena. Sí, igual está en la manía, pero todavía no me ha tocado jugarlo. Lo jugué por un continuo, en la formación Z. Tres. 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 Ahí está. Vamos. Ya está. Y empiezo de vuelta Listo Lo juego nomas Sii 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 Quiero llorar Tomas juego culiado Ya esta No juego nunca mas esta basura Ya esta boludo No juego más de esta oscura nunca más En mi fucking vida, boludo Ay, Dios Ni... Che, me recopé con ese router El Steel es uno de los mejores de Genesis Adito se lo puse para que lo juegue En la manía, pero no sé qué onda El port de GB así es bueno Lo voy a anotar en mi lista de shoot'em ups Eh, habilítenme La ruleta de shoot'em up manía Viejo, porque La necesitamos para un trabajo práctico ¡Ah! ¡Ah! ¡Síiii! ¡Síiii! No te los enseña alguien No te los enseña nadie Sobre todo en las proporciones En las manos A mí me costaba mucho dibujar manos Que creo que a la mayoría que arranca a dibujar Le pasa lo mismo Pero las perspectivas Yo por ejemplo Todavía me cuesta un montón hacer sombras No sé por qué Chau, no es tan difícil No es tan difícil hacer sombras A mí me costan un huevo las sombras Igualmente Yo sigo Yo sigo Como aficionado al dibujo Me sigo intentando perfeccionar El cómic de Romer Tiene inspiración en cómics Son Mira Yo Paso a punto del canal Y Igual creo que termino Bien ¿Y ahora qué hago? Elegí resultado de previsión Ah, ahí está Listo, ya entendí Romer entendió Ese farmeo sirvió Ay, boludo Casi la pecheo ¡Sale Shishi! ¡Sí, señor! ¿No más? ¡Nomás ¿Cómo que le? Un hambre, boludo Un hambre, boludo Si no es grande no lo voy a pelear Bien pedo Ya demasiado tengo con la NES por lo que quiere que juegue el de arcade Ese si Un hambre, boludo 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 No sé que no me gusta, pero bueno. Bien, 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 bien. Pensé que iba a ser peor. Bien. 58. Bien, estoy a un pasito de subir de categoría. Creo que de los 50 ya subo de categoría de vuelta. Me estoy auto-lurkeando. Bien, boludo Messi ¿Dónde está lo de la F? Claro, del 50 Al primero es Rango A Bien El elevator action 2 de Saturno está bueno Sí, ese lo vi a... Creo que el perro retro hace un montón de tiempo Y a Nimrod me parece que ya lo jugó Genocida de peces No, ¿cómo dice? Bien Bien, 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 bien Messi, 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 Messi Messi, 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 Messi Bien, entonces me voy a dejar Este password Anterior Más Esto sería Quinto Evento Sexto Entonces vamos con I WSAR X B 3 O HH SW J D I WSAR I WSAR X V 3 O H H S W J D WSAR 1 2 1 2 3 2 3 4 4 5 6 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 17 18 nos veremos hoy a la noche hoy es miércoles de pesca mañana a la mañana más pesca o tal vez que hubo y después a la noche tenemos zona espiral pero igual se los voy a recordar hoy a la noche y mañana un saludo